Gracias. ¡Viva la Virgen de la Montaña! ¡Viva! ¡Viva la patrona de Cáceres! ¡Viva! 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 Which man is falling out ofattend our наконец. Santísima Madre Nuestra de la Montaña, cuando todavía no se han apagado en esta humilde ermita del amparo los ecos y sentimientos de la pasión padecida por nuestro Señor, que aún le escuchamos proclamar clavado en la cruz. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hemos colgado las túnicas, Madre, porque ya es primavera, pero también como cada primavera nuestros corazones comienzan a agitarse inquietos porque percibimos que llega la bendita tarde, en que recogiendo el clamor de tus hijos e hijas de Cáceres, te prestas, Reina y Señora, a descender desde las alturas para estar entre ellos. Por esto, Madre, tus hijos, los cofrades del amparo, nos hallamos aquí ante ti y queremos como cada año acogerte en nuestra casa como te adoptó el apóstol Juan al pie de la cruz. Queremos tenerte siempre en nuestra casa, que no es otra que nuestro corazón donde mora el amor a la Santísima Trinidad. Amor a ti, Madre, y a todos nuestros hermanos y hermanas. Gracias, Soberana Señora, por dignarte dejar el trono del santuario por unos días para regar de amor y alegría a tus hijos cacereños. Gracias por las bendiciones que cada día de ti recibiremos cuando a Santa María acudamos. Gracias, Madre, porque nada pides, nada esperas y todo entregas. Dulce Virgen de la Montaña, en nombre de los cofrades del amparo de todos tus hijos e hijas aquí presentes, te imploro. Danos tus ojos, Madre, para saber mirar. Si miramos con tus ojos, jamás podremos pecar. Danos tus labios, Madre, para poder rezar. Si rezamos con tus labios, Jesús nos escuchará. Danos tu manto, Madre, que cubra nuestra maldad. Cubiertos con tu manto, al cielo hemos de llegar. ¡Viva la Vicente de la Montaña! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el Cristo del Amparo! ¡Viva! 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 ¡Adelante! 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 ¡Viva! El señor Monty, nos pilla de pobres siempre a los gracias. y bendito es el fruto de la Virgen de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y ahora en nuestra muerte. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Hijo, fuera en los principios, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Viva la Virgen de la Montaña! ¡Viva! 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 Gracias. Gracias.